La, 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 la Si te vas, yo también me voy Si te das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duele la noche Rabiosa, rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa, rabiosa Rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la de cuen buzo Será porque con otra está Pintiendo que otra se puede amar Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Tú en las noches que trae el viento Todos mis versos, mientras más lo pienso Tú en la lluvia, botas de cielo Tú en la orilla de mi silencio Tú mi ternura, mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Hello from the other side I must be called a thousand times Tell you I'm sorry For everything that I've done But when I called you Never seem to be home Y en silencio Tú miras en mil palabras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando 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 El cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Conche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena Sueño de mi primavera Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total Eres no por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo nunca creí Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y tal para quemar tus dedos Quiero que no te falte en nada Pura caña Ay, puro amor Amor a la mexicana De pute, agua, pango y sol Caballo, bota y sombrero Quequila, tabaco y rojo Todo aquel que piense que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Que siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es tu carnaval Es más bello vivir cantando Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que toparlo sin ningún apuro Despacito Yo respliré tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Oh, baby, when you talk like that You make a woman go mad So be honest I keep on Feeding the sounds of my body Oh, mom, tonight You know my hips don't lie I'm starting to feel your voice I'm the last time I'm crazy Don't you see that this is perfect You know I'm on tonight You know my hips don't lie I'm starting to feel it's right All attraction Attention Don't you see, baby, this is perfection Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Bésame un poquito Bésame otro ratito Dámelo Ahora vamos por todo Y te acompaña la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye Bye